El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid solicita donaciones extra de sangre del grupo B-negativo en los próximos dos o tres días, ya que están en alerta amarilla. Ampliamos información con Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Hola Pilar, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Dónde pueden acercarse nuestros oyentes a donar sangre? Bueno, Madrid tiene una red muy amplia de puntos de donación, pero en concreto nuestros oyentes de ahora mismo pueden acercarse al Hospital del Sureste, que tiene su punto de donación abierto los martes de 9 a 9 o los viernes de 9 a 2 de la tarde. Y además esta semana vamos a tener unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja en Rivas, Bacia, Madrid, el viernes y el fin de semana en Torres de la Alameda. Además podemos ver muchos más puntos en nuestra web de donación de sangre de Madridz.org. O sea que es sencillo. ¿Qué condiciones debe tener uno para ser donante de sangre? Bueno, ser donante de sangre es muy fácil. Los requisitos básicos son tener más de 18 años y menos de 65, pesar más de 50 kilos y estar sanos. Eso es lo fundamental. ¿Es necesario algún requerimiento previo para poder donar? No, ninguno. Aparte de tener estos requisitos que hemos hablado, bueno, es importante el no ir en ayunas. La donación no es un análisis, entonces no hay que ir en ayunas y el requisito previo es tener ganas de ayudar a otras personas, nada más. ¿Se puede donar sangre si se tiene alguna enfermedad o se está tomando algún tipo de medicación? Bien, como hemos dicho hay que estar sano. Entonces hay algunas enfermedades que para proteger al donante no se debe donar. Alguien que haya tenido algún problema de corazón, riñones, pulmón grave no puede donar o alguna enfermedad que se transmita por la sangre tampoco. Y algunas medicaciones impiden la donación, pero las más frecuentes que son la aspirina, paracetamol, ibuprofeno, pastillas para el colesterol, anticonceptivos, no tienen ningún problema. En cualquier caso nosotros siempre recomendamos no auto excluirse, sino acercarse al punto de donación, porque el médico o la enfermera que hace la entrevista le van a solventar todas las dudas. Hay una pregunta bastante interesante y es que ¿con qué frecuencia se puede donar sangre? Bueno, la ley marca que el periodo mínimo entre donaciones es dos meses, es decir, si uno ha donado, a los dos meses puede volver a donar, pero las mujeres no pueden donar más de tres veces al año y los hombres más de cuatro veces al año. Así que si queremos ser constantes, pues un ritmo de donación de cada tres, cuatro meses estaría estupendo. Recordar a todos nuestros oyentes que se necesitan 900 donaciones de todos los grupos para cubrir todas las necesidades hospitalarias, pero en estos momentos se precisan donaciones en especial del grupo B negativo, ya que está en alerta amarilla. Pueden acudir a su centro de donación más cercano. Más información sobre horarios y direcciones de los puntos de donación en www.madrid.org.donalsangre y en el teléfono gratuito 9303530. Muchas gracias Pilar de la Peña. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.